Bienvenidos a Botella al Mar. En este episodio les quiero recomendar un cuento y una película y están de alguna forma amarrados por el género del terror, que confieso que no es algo que yo domine mucho, sí me interesan ciertas cosas tanto del cine como de la literatura, los clásicos seguramente, pero me lleva a hacer ciertas preguntas del género, seguramente los más entendidos ya se lo han preguntado y ya tienen su respuesta, pero me parece interesante también hacernos estas preguntas de qué es lo terrorífico finalmente. Bueno, todo esto partió a propósito de un libro que él leía hace un tiempo que es este, se llama Vampiros de Mondadori, este es un libro que salió el 2011 y que es más que nada una compilación de relatos que tienen que ver con los vampiros, pero que fueron anterior a la aparición de Drácula de Bram Stoker. De alguna forma para decir que no todo comienza con ese Drácula, sino que es una tradición anterior en lo literario y en estas narraciones, en estos mitos. Entonces, bueno, aquí está esta selección, cierto, de relatos, son 11. De los 11 me gustaron tres, digamos tres como que son, me parecieron interesantes, se los voy a mencionar cuáles. Uno fue el de Arthur Conan Doyle que se llama El Parásito, o sea su traducción por lo menos. El otro es de E.T.A. Hoffman, que se llama Vampirismo, y el que más me gustó es uno que se llama Carmilla, supongo que se puede pronunciar Carmilla también, de Joseph Sheridan Le Fan. Bueno, todo esto es libro bueno, bien bonito, está bien hecho, tapa dura, ya, una buena selección. Lo único sí que tiene al interior hartas ilustraciones, que es de las cosas que me llamó la atención cuando lo adquirí, pero no tiene nada que ver con los cuentos, o sea, es como de adorno nomás. Así que eso no me gustó del libro. Bueno, pero volviendo a Carmilla, es un cuento que trata sobre una joven, si no me equivoco como de 19 años, llamada Laura, y ella es bien solitaria, y su familia acoge a otra joven, llamada Carmilla, y que, claro, tiene una amistad, una relación lésbica, pero creo que está muy sutil como está mostrada, y que de alguna forma ella, Carmilla, que es la que ingresa a su casa, tiene comportamientos extraños, y obviamente eso de a poco empieza a transformarse en algo que inquieta, y que pasó a la larga el terror, y ella, claro, se va debilitando, y tiene una relación muy estrecha, bueno, no les voy a contar de qué se trata, se lo estoy recomendando justamente el cuento, pero este cuento tuvo, o se dice por lo menos que influenció, incluso en el Drácula de Stoker, y bueno, después también me di cuenta que en realidad el nombre Carmilla salió en un montón de videojuegos, de cómics, de otras películas de terror, entonces es un referente importante, justamente este cuento que tiene las gracias, creo yo, por eso a mí me gustó, que, claro, mantiene una especie de suspenso, pero también una atmósfera, que es de lo extraño, de algo que podría ser un sueño, una pesadilla, que uno no entiende dónde está el paso a lo fantástico de alguna forma. Bueno, estaba muy bien escrito el libro, y bueno, cuando leí el cuento, como el que más me gustó, investigué más, y claro, me di cuenta que este escritor, el de Fanon, que es un irlandés, un año antes de morir sacó un libro de cuentos que se llama In a Glass Darley, eso fue en 1872, y esta colección de cuentos, al parecer fue muy influyente, y claro, desde ahí han salido muchas películas, etcétera, ya. Bueno, a partir de eso, me di cuenta también que una de las películas, porque muchas películas de los 60, 70, bueno, hay hasta una webserie de Carmilla que igual me rincó, si la quieren ver está en YouTube, pero una de las películas de la que se inspiró fue una película que yo había visto hace un tiempo y que me había gustado mucho, así que volví a ver, ahora sabiendo esta relación, es una película antigua de 1932 que se llama Vampyr. Entonces, bueno, voy a contar, yo revisé la película y de nuevo me gustó mucho, que es la película que les quiero recomendar también, y Vampyr, como para dar contexto, es, como les dije, de 1932, y es una película del danés Dreyer, Carl Theodor Dreyer, que es uno de los directores importantes europeos de principios del cine, hasta los años 60, hizo películas, seguramente la más famosa es La Pasión de Juana de Arco, que en 1998 es muda, y que, bueno, es como un referente de las películas mudas también. Dreyer tiene algo bien como espiritual también en sus películas, podríamos conectarlo con, bueno, en general con el cine danés muy posterior, nórdico, con Berman, qué sé yo, es un director interesante, un tanto pesado a veces, pero es interesante. Pero, curiosamente, esta película, Vampyr, como que se sale totalmente de su línea cinematográfica, porque él también trató de experimentar, sobre todo porque, recordemos que a fines de los años 20 se acababa el cine, el cine mudo, apareciendo el sonido. Entonces, esta película, al comenzar a gestarse en ese fin, se pensó muda, pero se le agregaron sonidos después y algunos diálogos. Creo que, finalmente, parece una película, una película muda en su forma, con ciertos sonidos y música que también ayuda, finalmente, a dar una atmósfera extraña, pero tiene muchas gracias porque, bueno, el primero es la estética, obviamente, los movimientos de cámaras son geniales y yo creo por justamente esa libertad que adquirió el cine mudo hacia el final, de alguna forma el cine, el sonido, perdón, como que detuvo cierto avance que había tenido el cine en lo técnico en cuanto a mover la cámara, porque el sonido los obligó a volver a estar quieto. Entonces, en muchas películas, la de Murnau, que se yo, al final, en que de verdad los movimientos de cámara eran geniales y en esta película los movimientos de cámara son muy buenos porque se grabó en un castillo que se consiguió Dreyer. Y, bueno, tiene harta rareza esta película, pero en esa experimentación, además, él queriendo incurrir en un género nuevo que era el terror, que además le estaba yendo bien a partir de otras películas de terror, sobre todo de vampiros, con Drácula, con todo lo que estaba pasando en la Universal. Entonces, él, de alguna forma, como que, no sé, quiso hacer algo de vampiro y tomó de inspiración algunos cuentos, entre ellos Carmilla. Pero, en realidad, si uno lo ve, no tiene nada que ver con el cuento tampoco. Es como una especie de mismo mundo vampírico. La película se las quiero recomendar. La pueden encontrar en YouTube. La pueden encontrar, bueno, en distintas partes, pero no es tan conocida. Es una película que, curiosamente, no ha trascendido más entre cinéfilos, digamos, pero no es tan conocida. Incluso dentro del género del terror, creo que se ha dejado un poco al lado, siendo que es muy terrorífica. Pero ahí viene mi pregunta sobre qué sería el terror también, porque creo que nos hemos acostumbrado mucho ahora a un horror, primero que nada, pero a un terror también que es muy parafernálico. Entonces, aquí aparece un terror que tiene que ver con algo que se sale un poco de la realidad y, sin embargo, uno lo va asimilando, pero uno sabe que es extraño. Y esa extrañeza, uno como que se queda un poco perturbado, ¿cierto? Esta película, para quienes la vean, se van a dar cuenta que, o sea, no existe David Lynch sin esta película. O sea, recuerda mucho que es ahorradora, Twin Peaks. También podríamos aparentarlo ahora a algo más nuevo, a Robert Eggers. El Faro, también con esta cosa como que es realista, pero como que no se... de repente pasan cosas raras. Aparte de que está hecha en blanco y negro. Bueno, Hitchcock en un momento dijo que esta era la única película que merecía verse más de una vez. Entonces hay harto... bueno, Guillermo del Toro también. Hay hartas, de alguna forma, referencias de directoras importantes que hablan de esta película. A mí me encanta. Encuentro que justamente logra algo que es esta perturbación de la realidad, que lo hicieron de distintas maneras, con la fotografía también, que también hay partes muy bellas, con el sonido, con el montaje también, la música que también es bien rara. Es una película rara y... Dreyer se había conseguido plata con un aristócrata francés que más encima le dijo ya, yo te pago la peli, pero yo actúo. Entonces el protagonista que vemos, que no es actor y claramente no es actor, es el que financió la película. Entonces él se dio todos los permisos también, Dreyer, pero fue un fracaso. La película le fue pésimo. Dreyer, de hecho, se deprimió tanto que estuvo como 10 años sin hacer películas. Y sin embargo, el tiempo la ha ido recuperando y por lo mismo también es una peli que les quiero recomendar a los que les gusta, bueno, a los que les gusta Lynch, digamos, o toda esta cosa media onírica. Películas extrañas, películas... los que quieren ver también el tema del terror, con esa idea del terror ya, como algo que... ¿qué es lo que nos genera esos miedos que no podemos explicar? Y en ese sentido también... Bueno, la película a veces es criticada de que no se entiende mucho y de hecho no se entiende todo. Pero creo que por eso también tiene algo onírico y creo que es necesario también ver películas donde no todo sea cerrado narrativamente, sino que justamente deje las puertas abiertas porque está, de alguna forma, ingresándonos preguntas, ideas, imágenes, que nuestra cabeza y nuestra interpretación no más va a cerrar. Si es que la cierra. Eso me parece muy interesante y por eso también lo hermano con estos directores que nombré. Porque creo que por ahí va una línea que lamentablemente es algo que el cine ha olvidado en general. Está muy preocupado de este guión redondo, de lo explicativo y creo que el cine también es otra cosa. Sobre todo pensando en una idea que me gusta mucho. Bueno, Raúl Ruiz decía que el cine eran los sueños mecánicos y me gusta esta idea de sueño también. O como las películas, una especie de sueños de la humanidad donde ahí están todos nuestros temores, ¿cierto? Todos nuestros deseos. Bueno, lo invito entonces a revisar esta película Vampyr, a leer el cuento también Carmilla, si es que le interesa el tema del terror. Y a preguntarse también sobre justamente este género del terror, sobre lo terrorífico. Que es una pregunta bastante interesante y que no ha dado tanto material además para leer, para ver. Así que eso sería en esta ocasión. Nos vemos para la próxima. Esto es Botella al Mar. Soy Lucho.